Bogotá, tercero, himno al deporte, cuarto, entrada de la llama olímpica aportada por el alumno de grado 11 Sebastián Ayala, quinto, condecoración a los deportistas más destacados, sexto, palabras alusivas al alto, séptimo, toma de juramento a los deportistas a cargo de la alumna Caray Bombiela Chibli Tatiana, octavo, declaración de aportura de los cuartos de los tomacinos 2012 a cargo de la señora rectora Sandra Patricia noveno, muestras deportivas en la rama del sitio, viernes, décimo, atención de bienvenida a los gentiles visitantes, 12 a hoy, partido inaugural a cargo de la selección A y B de Nicaragua primero, himnos de protocolo con todos, a discreción tomamos un poco de distancia porque estamos muy apiñuscados, pegados, aglomerados atención, firmes himno nacional de la República de Colombia interpretado por la banda marcial que nos acompaña del colegio Santander bravo los camines, ¿por qué no se quedaron en la casa? ahora, que no se quedaron en la casa como que Dios no se quedaron en tiempos wartos se quedaron en tiempos que no se quedaron en los años el Bonnie son lejos ganó selam no 29 en ¡Gracias! Gracias.